Tercos y rebeldes, 01 de julio 2014, Revelación a Cristiana, USA Hijos míos, no sean como el resto del mundo, tercos y rebeldes, porque no me conocen de verdad, por lo tanto, no tienen ningún respeto o miedo por mí. Sé diferente, humilde y sumiso a mí y mi autoridad. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme voluntariamente como yo guío y te dirijo en mi perfecta voluntad. Mi voluntad se hará. ¿Qué mejor conozco? Conozco mi plan y propósito, no sean tercos y rebeldes. Muchos no les gustan los cambios, por lo tanto, son tercos y rebeldes. No fuerzo a nadie pero todos asumirán las consecuencias. Yo soy el juez justo que conoce cada corazón y todos los motivos. Yo juzgaré a cada uno con justicia por sus actos, buenos o malos. Los tercos y rebeldes, son desobedientes y todos los desobedientes serán castigados, no es agradable ni aceptable para mí. Yo reprendo y disciplino a mis hijos por amor y porque me importa. No seas terco y rebelde cuando quiero disciplinarte y te repruebo. No voy a luchar con alguien para siempre. Sé sumiso a mí y arrepiéntete, o perecerás. Cristina, Estados Unidos. Fiel a lo que se te ha confiado, 03 de julio 2014, revelación a Cristina. Usa cada uno de mis hijos, han sido nacidos y llamados para mi plan y propósito, en mi reino eterno, sin ninguna exención. No tengo ningún favoritismo y no discrimino como muchos erróneamente creen y piensan. Te amo y me preocupo por todo, pero no todo el mundo me ama y cuida mi reino. Debes estar dispuesto, disponible y obediente, y someterte a mí y mi autoridad para hacer mi voluntad, como guío y te dirijo. Siempre hay que ser fiel a lo que yo confío hacer. Incluso en el más pequeño de sus asignaciones. Tengo un plan y un propósito con todo, no te apoyes en tu propia prudencia. Yo trabajo todas las cosas para bien de acuerdo con mi plan y propósito. No pospongas las cosas en nada, pero hago lo que confío en mi tiempo. No me falles a mí y a mi reino. Sé obediente o aprenderás la obediencia a través de mucho sufrimiento porque toda desobediencia será castigada. Si no eres fiel y obediente a mí y a mi reino en lo más mínimo de las cosas, ¿cómo se puede esperar que yo te encomiende con aún más? Primero demuéstrame que eres digno de confianza y fiel en lo más mínimo entonces, puedo confiarte aún más. Sé diferente, sé leal a mí y a mi reino, porque muchos no son fieles y dignos de confianza. Conozco todos los corazones y todos los motivos. Yo juzgaré a cada uno con justicia por sus propias obras. Muchos tienen malas intenciones que están construyendo para sí mismos reinos terrenales, imperios y no mi reino. Que nadie te engañe y no se engañe a sí mismo. Mi reino debe construirse de acuerdo con mi plan y propósito. Mi voluntad se hará. No mires a otras personas y no céntrate en tu propio caminar conmigo. Tome el buen cuidado y ser fiel a lo que se ha confiado en mi reino. Tu recompensa está conmigo. No te voy a decepcionar, pero tienes que permanecer fiel hasta el final a lo que se te ha encomendado. Cristina Estados Unidos. Mía es la venganza, yo pagaré. 04 de julio 2014. Revelación a Cristina. Usa mis hijos. Mía es la venganza, yo pagaré. No luche como el resto del mundo, déjamelo a mí. Voy a luchar por ti. Estás en una batalla diferente a la del resto del mundo. Sométete a mí y mi autoridad y haz lo que yo te mando. Veo y oigo todo, nada se puede ocultar de mí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y cada uno que viene contra ti, condenarás en mi nombre porque su justificación viene de mí. No temas a la gente mala. Tus enemigos son también mis enemigos a ver venganza. Yo soy el juez justo y soy justo. Perdona y libera a cada uno a mí. No devuelvas mal por mal. Sé diferente, no odio sino el amor, no lo maldigas, pero bendice, ora por tus enemigos, que todos necesitan orar a mí. Llegará un momento en que yo daré el pago, porque la venganza es mía. Será una cosa terrible caer en mis manos. Yo soy un dios de amor, sino también un fuego consumidor a aquellos que se niegan a arrepentirse para cambiar sus malos caminos. Perfecto serás delante de mí. No tengo ningún favoritismo y yo no discrimino. Sé puro de corazón, sé santo como yo, porque sin santidad nadie me verán y entrará en el cielo. Mía es la venganza, yo pagaré. Arrepiéntete o perece, porque no habrá misericordia sin arrepentimiento verdadero remordimiento. Cristina, Estados Unidos. Esfuérzate duro, 05 de julio 2014, revelación a Cristina, USA. Yo os digo, hijos míos, que cada uno debe esforzarse mucho para entrar por la puerta angosta, porque muchos tratarán pero no podrán. No seas uno de ellos. Esfuérzate duro si no pierdas la esperanza o renuncies a mí y mi reino, entonces será en vano. Ya es tarde. El tiempo se agota. Muchos incluso morirán hoy, por lo tanto, estar siempre listo, digna, agradable a mí porque nunca se sabe cuándo va a ser tu hora de morir. Incluso podría ser hoy, ¿estás listo? Te esfuerzas duro para ser como yo santos, puros de corazón, porque sólo los puros de corazón verán a mí. Sé serio y lucha duro para ser capaz de entrar en el cielo, porque no todo el que me dice, señor, señor entrará. Voy a decir a muchos en ese día, nunca os conocí, tú quien practicas la iniquidad. ¿Qué te diré? Eso es todo lo que importa. Esfuérzate mucho por ti mismo, nadie más lo puede hacer por ti. Muchos creen y piensan que pueden confiar su destino final en las manos de los hombres y mujeres falibles. No te dejes engañar. No confíes en nadie más que yo. Esfuérzate duro para ser como yo, santo, porque sin santidad nadie verá a mí y entrar en el cielo. Que nadie os engañe. Esfuérzate duro y no pierdas la esperanza porque la esperanza en mí no decepciona, si sigues luchando duro hasta el final. Cristina Estados Unidos. La perspectiva correcta, 06 de julio 2014, revelación a Cristina, Sudáfrica. Mis hijos, los que son del mundo tienen una perspectiva diferente de los que pertenecen a mí y mi reino eterno. No hay que perder la perspectiva, lo que la vida es realmente. Es todo sobre mí y sobre mi reino. Son todos nacidos para mi plan y propósito y debes seguir el cumplimiento de tu propósito en el reino, de acuerdo a mi voluntad. Muchos están demasiado ocupados con las cosas equivocadas, tienen un punto de vista equivocado acerca de la vida y mi reino. Es porque ellos no me conocen de verdad. Busca mi reino y mi justicia primero y luego voy a agregar todas las demás cosas porque conozco mi plan y propósito. No te voy a fallar. Confía en mí y no tengas una perspectiva equivocada. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Déjame hacerlo a mi manera. Que mejor conozco. Sométete a mí y mi autoridad. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme como te guío y dirijo en mi perfecta voluntad. Ten la perspectiva correcta. Busca hacer mi voluntad, mi plan y propósito. Se haga mi voluntad, no la tuya o la de otras personas. Es por eso que muchos son engañados, no hacen mi voluntad y no estoy contento con ellos. Su perspectiva es errónea. Cristina, Sudáfrica. Juzgo con justicia, 07 de julio 2014, Cristina, Sudáfrica. Hijos míos, yo soy el justo juez que juzga justamente. Veo y oigo todo, nada se puede ocultar de mí. Conozco cada corazón y todos sus motivos por lo tanto soy capaz de juzgar con justicia. Mi espíritu convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Aquellos que no se arrepienten, perecerán y no tienen excusa. No juzgues para que no seas juzgado. Advierte a los malvados para que se aparten de sus malos caminos, pero no juzgarlos. Voy a juzgar. Mía es la venganza, yo pagaré. Yo soy un dios de amor, pero también fuego consumidor. Será terrible caer en mis manos. No habrá piedad para los malvados si no se arrepienten a tiempo. No es mi voluntad que nadie perezca sino que todos se arrepientan para tener la vida eterna, no fuerzo a nadie. Cada uno debe decidir por sí mismos aceptarme como su salvador o perecerán si me rechazan. Yo soy el único salvador del mundo, no hay nadie como yo y nunca lo habrá. Muchos son engañados porque aman la mentira más que la verdad a pesar de que saben la verdad. Ellos sufrirán las consecuencias porque juzgaré con justicia. No voy a luchar con alguien para siempre. Ahora es tiempo de misericordia, tiempo para el arrepentimiento y se está acabando. Arrepiéntete o perece porque yo soy el juez justo que juzga con justicia. Juicio comenzará a mi casa con mis hijos primero. Yo juzgaré a cada uno con justicia. Juzgate a ti mismo y no a otro. Déjame buscar en tu corazón para ver si estoy contento contigo o no. Cede el paso a mi espíritu. Arrepiéntete porque no voy a luchar con alguien para siempre. Sé santo, permanece en buena posición ante mí. Yo tengo una norma de la verdad y la justicia para todos y no sólo para algunos como muchos creen y piensan. No hay favoritismo y no discrimino. Soy justo y juzgo con justicia. Cristina Sudáfrica. El sabio y el necio. 08 de julio 2014. Revelación a Cristina. Mis hijos, habrá una diferencia entre el sabio y el necio, lo santo y lo impío. Será obvio quién es sabio y quién es necio. Los sabios serán purificados, emblanquecidos, transformados a mi semejanza, pero no los que no saben, que seguirán en su maldad y perecerán si no se convierten en sabios a tiempo. Sé sabio y no necio y no seas sabio a tus propios ojos. No te apoyes en tu propio entendimiento, pero sé sabio. Pon toda tu esperanza y confianza en mí y no en el necio, porque su esperanza y confianza está en los hombres y mujeres falibles. Sé el fin desde el principio. Sé sabio, escucha, obedece y sígueme, la luz del mundo, entonces no vas a estar en la oscuridad, pero el necio será engañado y en la oscuridad porque escuchan y siguen las personas. Sé sabio y sígueme como te guío y dirijo a cada paso del camino en mi perfecta voluntad y no necio yendo por su propio camino y haciendo sus propias cosas. Mi voluntad se hará. Sé sabio, está siempre listo, digno de mí y de mi reino. Los necios no heredarán mi reino. Cristina Sudáfrica. Conóceme quién soy en realidad. 09 de julio 2014 Revelación a Cristina Sudáfrica Hijos míos, muchos no saben de mí para lo que realmente soy, por tanto, limitan y me restringen por ser quienes creen y piensan que soy y de lo que soy capaz de hacer. Si ellos me conocieran quién soy en realidad, no dudarían de mí, sino creerán y confiarían en mí con todo su corazón, por lo que soy capaz de hacer. Yo hago lo imposible, lo sobrenatural, lo que es imposible con la gente. No te apoyes en tu propio entendimiento si no pone toda tu esperanza y confianza en mí, su Salvador, quien te ama y se preocupa por ti. Conmigo todo es posible. Conóceme a mí lo que realmente soy y sígueme cada paso del camino en la fe, confía en mí, yo no fallo. Soy omnipotente. Yo reino con mi gran poder y gloria. Hago como lo deseo. Yo soy el que he dicho que soy, el Todopoderoso. Mi mano no es demasiado corta para ayudar pero muchos no me conocen quién soy realmente y lo que soy capaz de hacer. Tienen falta de fe en sus corazones acerca de mí porque no me conocen de verdad. Búscame diligentemente, pídeme para que puedas recibir y así tu alegría puede ser completa en mí. Yo seré glorificado y nadie más. Yo no comparto mi gloria con nadie. Conóceme quién soy en realidad, el Rey de la gloria. Cristina Sudáfrica. Debes ser un buen ejemplo. 10 de julio 2014, Revelación a Cristina, Sudáfrica. No mires a los demás hijos míos, deben ser un buen ejemplo en el mundo, a esta mala generación, dondequiera que estés. Muchos no tienen un buen ejemplo de la piedad que es porque siguen en su maldad. No tienen ningún respeto y sin miedo de mí porque no me conocen de verdad. Yo soy un dios de amor, pero también fuego consumidor. Yo tengo una norma de la verdad y la justicia para todos y no sólo para algunos como muchos creen porque son engañados. Es por eso que muchos de ellos no son agradables a mí, no son un buen ejemplo. Debes ser un buen ejemplo, ser la sal, y ser una luz brillante. No te ocultes, pero deja que tu luz brille dondequiera que te encuentres y no seas oscuridad, entonces tú sólo te engañarás a ti mismo y eso no tiene valor para mí y a mi reino sino un mal ejemplo que no es agradable o aceptable para mí. Sé diferente, sé un buen ejemplo. El mundo está perdido, porque la mayoría no tiene un buen ejemplo a seguir. Debes ser un buen ejemplo para ellos mismos porque tú me representas a mí y a mi reino. Sigue mi ejemplo perfecto. Sé santo, puro de corazón, irreprensible. No te avergüences de mí y mi reino por ser un mal ejemplo, sé un buen ejemplo que me complace y que atraerás a otros a mí y a mi reino eterno. Cristiana. Sudáfrica. Resiste la adversidad. 11 de julio 2014. Revelación a Cristiana. Sudáfrica. Hijos míos, no deben perder la esperanza o renunciar, pero soporta las adversidades, es por tu propio bien. Confía en mí, trabajaré todo para bien. Tus adversidades que tienes que pasar es para construir tu fe y confianza en mí. Conseguirás a través de cada adversidad victoria si resistes. Nunca te prometí una manera fácil cuando me sigues, pero te prometí que nunca te dejaré ni te abandonaré. Yo estoy siempre contigo en dificultades también. Cada uno va a entrar en el cielo a través de muchas dificultades si resistes hasta el final. Yo nunca te fallaré. No me falles, soporta las aflicciones. Eres capaz, te fortalezco, porque separado de mí nada puedes hacer. Voy detrás de ti para hacer los lugares torcidos rectos, lo áspero se hallan y abro las puertas para ti de acuerdo a mi plan y propósito. Confía en mí y resiste las dificultades en el camino. Estoy contigo y no contra ti. No toda adversidad parece agradable en el tiempo, pero cuando resistes y vino a través de ti eres mucho más fuerte en muchos aspectos. Resiste las adversidades y continúa haciendo mi voluntad en mi reino. No va a ser en vano, pero si te retiras entonces no serás agradable para mí y todo será en vano. Sé un buen siervo de mi reino, soporta las adversidades y sé fiel hasta el final. No serás decepcionado. Cristina, Sudáfrica. Mi compañero A. 12 de julio 2014, Revelación a Cristina, Sudáfrica. Hijos míos, sean mi compañero A. Escucha, obedece y síguerme donde quiera que te guíe y te dirijo. Voy detrás de ti, para hacer los lugares torcidos rectos, lo áspero se hallan y abro las puertas para ti de acuerdo a mi plan y propósito para mis compañeros. No todo el mundo está dispuesto a ser mi compañero A. Prefieren estar con otras personas y no conmigo. Aquellos les advertí contra ellos están en compañerismo con ellos en lugar de huir de ellos, de los lobos con piel de cordero. Conozco todos los corazones y todos los motivos. Hijos míos, son mis compañeros en la tierra, no son del mundo, sino de mí. Te he comprado con el precio más alto, mi sangre en la cruz. Sé mi compañero mientras viajas aquí a tu destino final. No eres del mundo, sino de mi reino eterno. Sé mi compañero a en todo. Construyamos mi reino, sin mí no puedes hacer nada. No serás decepcionado. Sé mi compañero, en hacer mi voluntad en mi reino. No voy a defraudarte ni te fallaré. No busques la compañía de otras personas, sé mi compañero. Sígueme en cada paso del camino mientras te guío y dirijo en mi perfecta voluntad. Cristiana Sudáfrica. El mismo o diferente, 13 de julio 2014, revelación a Cristiana, Sudáfrica. Hijos míos, no sean engañados. No puedes ser el mismo hombre, mujer que solías ser. Debes ser diferente ahora, cambiado, transformado en mi semejanza, o sólo te estás engañando a ti mismo. Muchos mezclados con el resto del mundo, son lo mismo, no hay diferencia y todavía piensan y creen que estoy contento con ellos, mientras que yo no lo estoy. Ellos están en enemistad conmigo, no agradable o aceptable. No te dejes engañar, sino despierta la verdad. No todo el que me dice, Señor, Señor me verá o entrará en el cielo. Muchos estarán muy decepcionados cuando les diga, vete nunca os conocí. Tú quien trabajas la iniquidad porque no cambian, se mantuvieron igual, sin diferencia con el resto del mundo. No tengo ningún favoritismo y yo no discrimino. Yo tengo una norma de la verdad y la justicia para todos. Yo no cambio. Yo soy santo y debes ser santo, sin mancha, no sucios como solías ser. No debes ser el mismo pero diferente o sólo estás engañándote a ti mismo y sólo tendrás tú la culpa. Sal, sé separado o pereceréis. Ahora es tiempo de la misericordia y no habrá misericordia sin arrepentimiento verdadero remordimiento. Arrepiéntete. Aléjate de tus malos caminos, porque hay un camino que parece derecho pero su fin lleva a la destrucción. No puedes permanecer igual, debes optar por ser diferente para cambiar para bien. Cristina Sudáfrica. Mantén la confianza. 14 de julio 2014. Revelación a Cristina Sudáfrica. Mis hijos, mantengan la confianza en mí, no den lugar a dudas un punto de apoyo. Muchos no confían en mí, pierden la esperanza en mí con demasiada facilidad, ya que no me conocen de verdad por lo que soy y de lo que soy capaz de hacer en cada situación y en todas las circunstancias. Mi mano no se ha cortado para ayudar. Soy capaz de hacer lo imposible. No fallo. Hago lo que prometí. Mis promesas no fallan. Sigue confiando en mí y no dejes que tu fe vacile. No me limites o restrinjas a causa de tus propios defectos. Pon toda tu esperanza y confianza en mí, la esperanza en mí no defrauda. El diablo quiere que dudes de mí para dejarme ir. No caigas presa de él, pero resiste y él huirá. La victoria está asegurada si sigues confiando en mí. Sé fuerte, firme y valiente, sigue confiando en mí en cada situación y en todas las circunstancias. Voy a trabajar todas las cosas para bien, de acuerdo con mi plan y propósito. Voy por delante de ti, para hacer un camino, para que los lugares torcidos rectos, lo áspero se hallan y abrir puertas para ti. Muchos abandonan, pierden la esperanza justo antes de su descubrimiento, ya que no siguen confiando en mí. Debes decidir a seguir confiando en mí y no dar lugar a dudas cualquier punto de apoyo. Mi tiempo no es tu tiempo, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Sigue confiando en mí y déjame hacerlo a mi manera, que mejor conozco. No voy a decepcionar o fallar. Estoy a favor de ti y no contra ti. Cristina Sudáfrica. Cosas extraordinarias. 16 de julio 2014. Revelación a Cristina Sudáfrica. Hijos míos, están en un momento en que las cosas extraordinarias aumentarán. Todas las cosas que han sido predichas vendrán en cumplimiento a mi tiempo. Mis promesas no fallan. Yo estoy en control de todas las cosas. Sé el fin desde el principio. Nada es nuevo o se oculta de mí. El tiempo está en mi mano y la esencia. No seas complaciente y no pospongas las cosas, sino haz como guío y dirijo en mi perfecta voluntad para este tiempo. Muchos no creen y confían en mí cuando digo que yo soy capaz de hacer lo extraordinario. Es porque ellos no me conocen por lo que realmente soy y por lo que soy capaz de hacer, lo extraordinario, lo imposible, lo sobrenatural, lo que no soy capaz de hacer. No he cambiado y no voy a cambiar. No trates de limitarme o restringirme con tu propio entendimiento debido a la incredulidad, pero confía en mí con todo tu corazón, entonces podrás ver mi mano moverse a través de lo extraordinario, milagros, prodigios y señales se llevará a cabo, será obvio. Yo hago lo que no es posible con la gente. Voy a hacer lo extraordinario para mis hijos y por medio de los que están dispuestos a servir únicamente a mí para mi plan y propósito en mi reino y todo para mi gloria. Sé disponible, cedo a mi espíritu y haré milagros a través de ti de una manera extraordinaria como deseo de acuerdo a mi voluntad. Crisitiena, Sudáfrica. Impredecible, 17 de julio 2014, Revelación a Crisitiena, Sudáfrica. Hijos míos, yo no soy predecible como muchos quieren creer y pensar porque quieres que sea predecible pero no lo soy. Yo soy aquel impredecible, que es omnipotente, que reinará con mi gran poder y lo hago como me gusta. Ningún hombre, ninguna mujer es capaz de predecirme. Muchos quieren mantenerme en una caja, que quieren limitarme y restringirme porque no me conocen de lo que realmente soy y por lo que soy capaz de hacer, lo impredecible. Muchos tratan de predecirme porque se apoyan en su propia comprensión y sabiduría, son hombres y mujeres falibles. La verdad es que soy impredecible. Aunque mis promesas no fallan. Hago lo que prometí, pero a mi tiempo y lo que deseo porque me quedo impredecible. Yo no cambio. Conóceme de verdad, más y mejor, entonces vas a saber y comprender que soy impredecible. Yo soy el que he dicho que soy, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, aquel que es, que era y que ha de venir en el tiempo señalado. El que me busca me encontrará. Si te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Me revelo de una manera impredecible, como yo deseo. Búscame diligentemente con todo tu corazón y te recompensaré de una manera impredecible. No dejo y no decepciono a aquellos que diligentemente me buscan. Búscame hasta encontrarme, no serás decepcionado. Cristina Sudáfrica, distraído, no centrado, 18 de julio 2014, revelación a Cristina Sudáfrica. Hijos míos, deben mantener deliberadamente su atención en mí y mi reino. Es fácil distraerse, perder el enfoque. El diablo hará todo lo posible para distraer la atención de mí y mi reino. Él quiere que pierdas la perspectiva a lo que la vida realmente se trata. Él hará todo lo posible por desviar, obstaculizar y evitar que hagas mi voluntad. Mantén la perspectiva y concéntrate en lo realmente importante, yo y mi reino eterno. Las otras cosas no importan y no tienen valor eterno. Mantente enfocado y no te distraigas. Las cosas van a cambiar, el mal aumentará, el amor de muchos se enfriará, porque son amantes del mundo y no amantes de mí y mi reino. Esas cosas que son una abominación para mí, ellos no sólo la aprueban, pero muchos de ellos lo hacen a sí mismos. No hay diferencia entre ellos y el resto del mundo. Ellos están en enemistad conmigo y no me agradan. Los amantes del placer y no separados para mí y mi reino. Conozco todos los corazones y todos los motivos. Muchos sólo fingen pero su enfoque no está en mí y mi reino. Es por eso que no están haciendo mi voluntad, construyendo en mi reino como guío y los dirijo. Es una decisión que cada uno debe hacer y estar dispuesto a cumplir con su propósito mantener la concentración en mí y mi reino, haciendo mi voluntad. No obligo a nadie. Todo el mundo tiene una elección y dará cuenta de sus actos. No te distraiga, concéntrate en mí y mi reino, tu galardón está conmigo. No voy a decepcionarte o fallarte. Cristina Sudáfrica. Sígueme, el único camino, 19 de julio 2014, revelación a Cristina Sudáfrica. Hijos míos, deben seguirme, es la única manera. No te dejes engañar. Que nadie os engañe. Escucha, obedece y sígueme, yo te guiaré y te llevaré en cada paso del camino. Que nadie te lleve por supuesto. Permanece en curso y sígueme, no hay otra manera. Hay un camino que parece derecho, pero su fin lleva a la perdición, y muchos están en él y lo descubrirán demasiado tarde si no se despiertan a tiempo. El diablo ha arrullado muchos dormidos, es por eso que están en el camino ancho de la destrucción. Ellos deben arrepentirse, dar la espalda a la manera incorrecta o perecerán. No hay otra manera de seguirme, mi camino. Los que no están dispuestos, alcanzarán el destino equivocado en el final y serán muy decepcionados, pero solo tendrán que culparse a sí mismos. Yo llamo a todos a seguirme, porque soy el único camino, la verdad y la vida. Debes elegir y estar dispuesto a seguirme, mi camino, es el único camino. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Voy por delante de ti para que te muestre el camino, para que los lugares torcidos sean rectos, lo áspero se hallan y voy a abrir las puertas para que dé acuerdo a mi plan y propósito a lo largo del camino. Yo te guiaré y tú, lleva un paso a la vez. Cede el paso a mi espíritu, y no te resistas o apenaras mi espíritu. No voy a luchar con alguien para siempre. No obligo a nadie, pero cada uno va a asumir las consecuencias si se niega a venir en pos de mí. Cristiana Sudáfrica. Resiste hasta el final, 02 de julio 2014, revelación a Cristiana, USA. Hijos míos, deben resistir hasta el final. Debes seguirme todo el camino, cada paso del camino, hasta llegar a tu destino final con éxito. Muchos pierden la esperanza y quieren darse por vencido, no debes hacerlo. Hay que aguantar y perseverar hasta el final. No hay otra manera. Se firme y continúa, no importa lo duro o difícil que sea. Continúa, tú puedes. Yo estoy siempre contigo para ayudarte y para sostenerte. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Yo te fortalezco en el camino, porque sólo los que finalicen su carrera con éxito recibirán el premio en la final y no antes de la hora. No te dejes engañar. Aguanta y persevera y superarás y serás victorioso a través de cada prueba y obstáculo. Tu fe será puesta a prueba a lo largo del camino. Entrarás al reino a través de muchas tribulaciones. Si pierdes la esperanza y renuncias antes de que finalice, será en vano. Eres capaz de llegar a la final, pero entonces debes ser serio y decidido, dispuesto a soportar y perseverar y no darse por vencido antes del fin. No caigas presa del diablo, él hará todo lo posible. Entonces perderás la esperanza y renunciarás a mí y a mi reino. Rechaza sus mentiras. Estoy a favor de ti y no contra ti. Continúa y soporta hasta el final. Cristina Estados Unidos. Un día a la vez. 20 de julio 2014. Revelación a Cristina, Sudáfrica. Hijos míos, no se preocupen por el futuro, en el mañana, sólo toma un día a la vez. Es por eso que muchos se desaniman, pierden la esperanza y quieren renunciar. Tú sigues reflexionando sobre las cosas que no tienes control, y cosas que no se pueden cambiar. No te inquietes por nada, sino pon toda tu esperanza y confianza en mí. Déjame ser el control y trabajar todo lo que fuera para bien de acuerdo con mi plan y propósito. Soy capaz de hacer lo que es imposible con la gente y todo eso te lo prometo. Cree y confía en mí, no fallo. Déjame huyarte y conducirte a cada paso del camino, un día a la vez. Nunca te dejaré ni te abandonaré, siempre estoy contigo para ayudarle y para sostenerte. Confía en mí y sígueme ciegamente. Camina en la fe y no por vista, o te vas a perder la esperanza y te decepcionarás porque las cosas no funcionan de la manera que deseas o piensas. Voy por delante de ti para mostrarte el camino, mis caminos no son vuestros caminos. Confía en mí y no te apoyes en tu propia prudencia. No trates de ir por delante de mí o de la zaga, sígueme, un paso a la vez y cada día de nuevo. No se puede hacer nada sobre el pasado, ayer ha terminado, fue hecho con ello. No te mantengas centrado en el pasado pero céntrate en mí, tu caminar conmigo todos los días, toma solo hoy y haz lo que quiero que hagas. Mi voluntad se hará, un día a la vez. Cristina Sudáfrica. Individualmente, 21 de julio 2014, Revelación a Cristina, Sudáfrica. Hijos míos, que nadie os engañe y no se engañen a sí mismos. Van a entrar en el cielo individualmente. Debes esforzarte mucho para entrar por la puerta estrecha por ti mismo, porque muchos tratarán, pero no serán capaz. No mires a otras personas y no céntrate en tu propio caminar conmigo todos los días. Eres responsable de ti mismo, no para otras personas. Cada uno tendrá que dar cuenta de sus propios actos, buenos o malos. Ocúpate de tu propio caminar de forma individual. Busca complacerme, haz mi voluntad como yo guío y dirijo y nadie más. Debo estar contento contigo. Su galardón está conmigo. Mi llamado y dones son dados individualmente y es irrevocable. Todo el mundo va a dar cuenta a mí. Yo soy el juez justo que conoce cada corazón y todos los motivos. Todos son parte de mi cuerpo, pero ustedes son los miembros individuales. Cada uno tiene un papel, un propósito que cumplir, pero muchos no están dispuestos. Ellos quieren que los demás hagan su parte. Muchos están demasiado ocupados y demasiado ocupado con otras personas. No se dan cuenta de que ellos mismos deben trabajar de forma individual en su relación conmigo. Nadie más puede hacerlo por ellos. El que busca, me encontrará. Si te acercas a mí, voy a acercarme a ti también y me revelaré a ti como yo deseo. Yo recompenso a los que con diligencia me buscan. No tengo ningún favoritismo y no discrimino. Ven a mí, escucho y te responderé si me buscas. Cristina Sudáfrica Coincidencia, 22 de julio 2014 Revelación a Cristina, Sudáfrica Hijos míos, ninguno es una coincidencia. Todos nacieron en un momento determinado de mi plan y propósito. No dejes que el diablo te mienta. No eres demasiado joven o demasiado viejo para cumplir con tu propósito del reino. Tengo un plan y un propósito con cada uno en mi reino eterno pero debes estar dispuesto y disponible solamente para mí, para hacer mi voluntad y no la tuya o la de otras personas. Mi voluntad. Un mundo se está muriendo sin mí y no es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener la vida eterna. Sé dispuesto y disponible, para ampliar mi reino, el único reino que durará para toda la eternidad. No mires hacia atrás, puedes hacerlo. No muchos están dispuestos a cumplir con su propósito del reino. No obligo a nadie. Yo uso al que está dispuesto, y todo por mi gloria. No es casualidad que yo te llame. Estás en mi plan y propósito para este tiempo, pero debes estar dispuesto a serme fiel y obediente servidor hasta el final. Tendrás que considerar el costo, porque tendrás que pagar un precio. Te costará todo. No va a ser una coincidencia que serás odiado, perseguido y algunos asesinados por mí y mi reino. Ellos me odiaban y me mataron a mí primero, y el siervo no es mayor que su maestro, pero grande será tu recompensa en el cielo si resistes hasta el final. Cristina Sudáfrica. Un recipiente honorable, 23 de julio 2014, revelación a Cristina, Sudáfrica. Hijos míos, yo soy el alfarero, tú eres la arcilla. Debes ser arcilla moldeable en mis manos para que yo te pueda moldear en un recipiente honorable que pueda usar únicamente para mi plan y propósito en mi reino eterno, como yo deseo. No seas como la arcilla no moldeable, si no serás bueno para nada. Sé moldeable y deja que te moldee en mi semejanza. Tal vez no sea agradable, pero dolorosa en el momento. El resultado final valdrá la pena, serás un recipiente honorable para ser utilizado por mí en mi reino y todo para mi gloria. No te resistas pero coopera, ser arcilla moldeable en mis manos para que yo pueda hacer el trabajo que deseo. No obligo a nadie, permíteme, moldearte en una vasija de honor para mí mismo. No serás decepcionado, no fallo. Yo soy el buen alfarero y no hay dos vasijas no son las mismas. Cada una será única, listo para ser utilizada por mi plan y propósito y todo para mi gloria y honor. Por desgracia, hay vasos rotos, que eran honorable y útil en mi reino antes, pero ya no. Tú sabes quién eres, te puedo restaurar, si lo deseas. Ven a mí, yo te restauraré completamente, serás un vaso de honor de nuevo. Yo soy capaz. Voy a arreglarte, sanarte. No te quedes roto, si no ven a mí, que soy capaz de hacer lo imposible. No me limites o restrinjas, pero confía en mí para lo que realmente soy y por lo que soy capaz de hacer. Yo soy el buen alfarero y gran restaurador de los vasos rotos. Cristina Sudáfrica. Confiable y obediente, 24 de julio 2014, Revelación a Cristina, Sudáfrica. Hijos míos, yo requiero confiabilidad y obediencia a mí y mi reino de todos. Debe ser tu máximo objetivo en la vida. Muchos no son dignos de confianza ni obedientes a mí y mi reino. Conozco todos los corazones y todos los motivos. Debe ser diferente, ser conocido por ser confiable y obediente a mí y mi reino todo el tiempo. Te costará, tendrás que pagar un precio, pero grande será tu recompensa en el cielo. Que nadie tome tu corona. Yo reprendo y disciplino a cada uno de mis hijos por amor y porque me importa. Algunos están dispuestos, aceptan mi disciplina y cuando reprendo para bien, pero otros lo desprecian. Todo el mundo va a aprender la obediencia por mucho sufrimiento. Toda desobediencia será castigada. Todos tienen que decidir si quieren ser fieles y obedientes a mí y mi reino, si no se harán cargo de las consecuencias. Yo llamo a muchos pero sólo unos pocos son fieles y obedientes a mí y mi reino. Muchos comenzaron bien, pero luego se convierten en no confiables y desobedientes a mí y mi reino, pero todavía piensan que estoy contento con ellos, pero no estoy. Ellos deben arrepentirse o perecerán. Debes obedecerme, ser digno de confianza para poder hacer mi voluntad y no la tuya o la de otras personas. Mi voluntad. No todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el cielo o me verá. Que nadie os engañe. Muchos me llaman, Señor, Señor, pero ellos no están dispuestos a hacer lo que digo. No seas sólo un oyente sino sé un hacedor también, o sólo te engañarás a ti mismo. Sé confiable y obediente a mí y mi reino siempre. No te voy a fallar. Confianza, obediencia y sígueme, yo te guiaré y te llevará en cada paso del camino. Cristina Sudáfrica. Reglas, 25 de julio 2014, revelación a Cristina Sudáfrica. Mis hijos, hay muchas reglas en el mundo. Cada país tiene su propio conjunto de reglas, las familias también tienen sus propias reglas de la casa. Mis reglas no son las mismas que las del mundo. Las personas tienen diferentes reglas que son agradables y aceptables para ellos, pero no siempre para mí. Que nadie os engañe y no te engañes a ti mismo. Tengo un conjunto de reglas para todos, no sólo para algunos como muchos quieren creer y pensar. Se debe a que muchos no saben de mí y no quieren aceptar mis reglas. Muchos hacen sus propias reglas y todavía piensan que estoy contento con ellos y es aceptable para mí, pero no es porque no tienen miedo, temor de mí por lo que soy y de lo que soy capaz de hacer. Yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre seré. Yo soy el justo juez que juzgará con justicia y justa de acuerdo a mis reglas, no de acuerdo a las reglas de meros hombres y mujeres. No te dejes engañar. Muchos han aceptado las normas que están en contra de mis reglas. Es por eso que muchos de ellos no sólo están conformes con las cosas que son una agoninación para mí, sino que lo hacen ellos mismos también y todavía piensan que estoy contento con ellos, pero yo no lo estoy. Ellos deben arrepentirse, aceptar mis reglas o perecerán. No obligo a nadie pero yo no cambio. Debes cambiar todo, vivir de acuerdo a mis reglas. Yo soy santo y todos debemos ser santos, porque sin santidad nadie me verá, ni entrará en el cielo. No tengo ningún favoritismo y no discrimino. Tengo un conjunto de reglas para todos. Cede el paso a mi Espíritu Santo, que le guiará a toda la verdad. Mi Espíritu convence al mundo de pecado, justicia y juicio de acuerdo a mis reglas, pero muchos son ignorantes, pero no tendrán ninguna excusa y se hará cargo de las consecuencias si no se arrepienten a tiempo. No habrá misericordia sin arrepentimiento verdadero remordimiento. Yo soy el único camino, la verdad y la vida sin mí no habrá misericordia. Yo soy el único salvador del mundo. Cristina Sudáfrica. Levántate. 26 de julio 2014, Revelación a Cristina, Sudáfrica. Levántense en mis hijos, levántate. Levántate por encima de tu situación y circunstancias. Hay ciertas cosas que no puedes hacer nada al respecto, no se puede cambiar, pero yo soy capaz de hacer lo imposible. Cree y confía en mí con todo tu corazón. Voy a trabajar todas las cosas para bien. No lo dudes y no te desánimes, sino que surgen de manera que pueda ser victorioso. Ora y gloríficame, por lo que soy y de lo que soy capaz de hacer. Déjame ser el control. No voy a fallarte o decepcionarte. Levántate ahora. El diablo no quiere que te levantes por encima de tu situación y de las circunstancias, para salir victorioso. Él quiere que seas abatido, a perder la esperanza y renunciar a mí y mi reino. No caigas presa de él, no des ningún punto de apoyo sino que surge de la victoria sobre él. Ora y gloríficame. Él está derrotado no tú, no seas su víctima. Levántate ahora, y dejar que tu luz brille. Yo soy para ti y no contra ti. No dejes que el diablo continúe mintiéndote. Levántate, la victoria está asegurada en mí. Si yo soy para ti quien contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y todo el que viene contra ti, condenarás en mi nombre, porque su justificación viene de mí. Hay poder en mi nombre. Levántate. Cristina Sudáfrica, no fallo, 27 de julio 2014, revelación a Cristina, Sudáfrica. Hijos míos, no fallo. No soy un hombre que mentira. Puedes creer y confiar en mí, pero la mayoría del tiempo muchos dudan de mí y de mis promesas. Sin fe es imposible agradarme, tienes que creer y confiar en mí por lo que soy y de lo que soy capaz de hacer, no lo que crees o piensas. No te apoyes en tu propia prudencia. Mi mano no es demasiado corta para ayudar, yo soy capaz de hacer lo imposible. No fallo pero tu fe se pondrá a prueba. Debes soportar y vencer para salir victorioso. La victoria está asegurada en mí en cada prueba y tribulación porque no dejo. Amo y me preocupo por mi propia cuenta. El diablo quiere que creas mentiras, que voy a fallar, pero él es un mentiroso, un ladrón y un asesino. No escuches sus mentiras o creerlas, pero rechazalas y no reflexiones sobre la mentira, sino la verdad. La verdad te libera no las mentiras. Debes seguirme, un paso a la vez en la fe. Yo iré delante de ti, para que los lugares torcidos, sean rectos, lo aspero se hallan y abriré puertas de acuerdo a mi plan y propósito. No te voy a fallar. Voy a trabajar todas las cosas para bien, se haga mi voluntad. Confía en mí, yo te guiaré y te llevaré en cada paso del camino. Resiste, continúa y aprenderás que no dejo. Tu fe en mí, será más fuerte. Cristina Sudáfrica. Escúchame, 28 de julio 2014, Revelación a Cristina, Sudáfrica. Hijos míos, deben escucharme, esperar con paciencia y prestar atención y voy a hablarles como yo deseo. Muchos no están dispuestos a escucharme, es por eso que no saben de mí. Ellos sólo escuchan las voces de los extraños, pero no a mí. Soy un extraño para ellos, es por eso que no me conocen de verdad. Sólo unos pocos escuchan, obedecen y siguen como yo guío y los llevo, cada paso del camino. Nadie es capaz de seguirme si no escuchan, escucha primero de mí. Debes recibir instrucciones de mí y de nadie más. Yo te guiaré y te llevaré, un paso a la vez de acuerdo con mi plan y propósito para hacer mi voluntad. Tómate el tiempo, está en silencio y escucha. No pierdas la esperanza o dar por vencido fácilmente, sé persistente en la búsqueda de mí. No te voy a fallar. Yo recompenso a los que con diligencia me buscan. Yo soy siempre fiel. Escucha, tranquilo todos los ruidos de modo que puedas escucharme. Muchos buscan de mí en los lugares equivocados. No estoy lejos. Estoy donde estás. Yo vivo en los corazones de mis hijos. Escucha y me oirás. No tengo ningún favoritismo y yo no discrimino. El que espera pacientemente en mí y escucha saber de mí, no lo defraudaré. Mantén tu enfoque en mí y escúchame. Hablo cuando lo deseo. Cristina Sudáfrica. Conquistadores conquisten. 29 de julio 2014. Revelación a Cristina Sudáfrica. Mis hijos, conquistadores conquisten. Eres capaz de conquistar en el mundo. Yo he vencido para que ya en la cruz por mi sangre. La victoria esté asegurada en mí. Sin mí no pueden hacer nada más que conmigo. Puedes hacer todas las cosas y conquistar. Muchos caminan derrotados por el diablo, levántate y triunfa sobre él, resiste en mi nombre y él huirá. Él sabe que su tiempo se está acabando. No caigas presa de él, no le des ningún punto de apoyo. Destruye sus mentiras con la verdad. Sabes la verdad. Sean conquistadores para mi reino, sean diferentes del resto del mundo. Conquisten el mal con el bien, el amor y el odio, bendice y no maldigas, orar por todos. Incluso por tus enemigos. El amor vence al mal. En el mundo no habrá paz sin mí, solo confusión pero yo lo conquisté. Entrarás en el cielo a través de muchas tribulaciones. Y seréis odiados, perseguidos y algunos asesinados por mí y mi reino, pero nada es capaz de separarte de mi amor por ti. Conquistadores conquisten. Cristina Sudáfrica. Una oportunidad, 30 de julio 2014, revelación a Cristina, Sudáfrica. Mis hijos, no es mi voluntad que nadie perezca sino que todos se arrepientan para tener la vida eterna. Soy leal y justo. Te amo y me preocupo por todos. Doy oportunidades a la gente a arrepentirse, pero aquellos que no hacen uso de su oportunidad perecerán y solo tienen ellos mismos la culpa. No tendrán ninguna excusa porque conozco todos los corazones y todos los motivos. No habrá misericordia sin arrepentimiento verdadero remordimiento. No corras riesgos y pienses que vas a salirte con la tuya. Uno nunca sabe cuándo puede ser que sea tu hora de morir, entonces debes estar preparado porque es posible que no tengas otra oportunidad. No importa si eres joven o viejo. Sé prudente y sé siempre listo, agradable y digno de mí y mi reino. No te arriesgues. Muchos han tenido demasiadas oportunidades fuera de la necedad. Vendré como un ladrón en la noche, cuando menos te lo esperas de mí, de repente e inesperadamente. ¿Dónde vas a pasar la eternidad, el cielo o el infierno? Asegúrate de estar siempre listo y no dejes pasar una oportunidad. Haz uso de todas las oportunidades, sé listo y digno de mí y mi reino. El tiempo de la misericordia se está acabando, sé serio o perecerás. Si te quedas tonto y corres riesgos, puede que entonces será demasiado tarde. Ahora es tiempo de la misericordia, mañana no se promete, haz uso de la oportunidad ahora, es posible que no tengas otra oportunidad. Sé prudente y elige el bien, la vida o la muerte, arrepentirse o perecer. Cristina Sudáfrica. Corren tras las fábulas, 31 de julio 2014, revelación a Cristina Sudáfrica. Hijos míos, muchos están corriendo tras las fábulas y hacen más la voluntad de ellos, porque no quieren o aman la verdad. Quieren que sus oídos sean deleitados por los hombres y mujeres falibles con fábulas y no la verdad, pero sólo la verdad hace libres no las mentiras. Que nadie os engañe y te lleve fuera de curso por sus fábulas. Mantente enfocado en mí y mi reino. Permanece en la verdad y no trates de correr detrás de las fábulas como muchos lo hacen. Es por eso que no vienen en pos de mí para hacer mi voluntad, sino la propia y la de otras personas. Les encantan las fábulas más que a mí y mi reino. Conozco todos los corazones y todos los motivos, nada se puede ocultar de mí. Es por eso que muchos pretenden ser lo que no son porque se quedan tras de las fábulas. El diablo ha tenido éxito en su plan para dejar que muchos corran tras las fábulas. Él hará todo lo posible para conseguir más y más corran detrás de las fábulas en estos últimos días. Es por eso que muchos son engañados y están en la oscuridad, ya que van de una fábula a otra, no están dispuestos a buscar la verdad por sí mismos de mí. Yo soy el único camino, la verdad y la vida no hay otro como yo y nunca lo será. No corras tras las fábulas. Sé firme, vigilante, atento y orando. No caigas presa de las asechanzas del diablo, no le des punto de apoyo. Busca la verdad de mí y sígueme solamente. No corras tras las fábulas. Mi espíritu de verdad te guiará a toda la verdad y nadie más. Cristina Sudáfrica ¡Suscríbete al canal!